Los hombres y las mujeres. Existen los hombres y las mujeres. ¿Qué es ser hombre o mujer? ¿Cómo se conceptualiza en las diferentes vertientes, teorías del movimiento? ¿Cómo se traslada eso a los derechos? El binomio sexo-género y cómo se traslada eso a los derechos de las personas o al hacer políticas públicas. Me parece un debate respetable. ¿Cuánto nivel de hormonas tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser un hombre o una mujer? ¿El sexo son solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente llamadas masculinas o femeninas y que en la biología se consideran masculinas y femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Entiendo el debate y sé que hay muchas teorías que teorizan sobre ello, pero creo que como ministra me corresponde. Tengo aquí un biólogo que quiero que dé una explicación sensata ante tanta inmundicia. Es estupefaciente decir que si el sexo es algo genético es que no hay nada más genético. O sea, es no entender nada pero a niveles de EGB. Es una cosa espectacular. Vamos a ver, doña Irene, por favor. El éxito de las especies, básicamente, sobre todo las dioicas y sobre todo los mamíferos, es la división en machos y hembras. El pacto entre machos y hembras que nos compete como mamíferos primates que somos es fundamental desde el principio. Nosotros llamamos macho a los individuos que tienen unos gametos que se generan de forma permanente en los testículos, esos que ustedes nos hinchan, pero se hinchan de otra forma, de una forma genética. Eso le llamamos macho. Y después hay otro tipo de individuos que tienen otro tipo de gametos que se llaman óvulos, que desde los primeros días de la gestación tiene los mismos óvulos para toda su vida. Las hembras tienen todos los óvulos contados y los machos crean millones y millones de espermatozoides cada día. La obligación genética de los machos es soltar esos espermatozoides en todas las hembras que pueda. Eso es la obligación genética. Y esto lo digo como biólogo y esto es ciencia, señora, no es política. Y la obligación de las hembras, sobre todo cuando son mamíferas, es seleccionar los gametos masculinos que a ella le interesen porque los suyos son óvulos muy valiosos. Y sobre todo cuando ha de padecer nueve meses de gestación, tiene que pensarse muy bien quién va a meter su gameto en su óvulo. Entonces, es tan radical la diferencia y nuestro éxito en el planeta Tierra se debe tanto a que hemos hecho una especialización de las tareas de unos y de otros que somos radicalmente distintos. Y es verdad que las hembras tienen unos componentes de cuidado, de comprensión, de buscar siempre los pactos mucho mayores y los machos tienen otras labores de protección, de caza y de pesca. Y esto suena antiguo y será como quiera, pero esto es así. Y lo que no me toquen es la ciencia porque es lo que me faltaba por ver, que si hay hombres y mujeres. Por el amor de Dios, cojas el libro de primero de biología de la EGB que ya no existe. Pero entonces usted está en contra de lo que dice un pensamiento autorizado como la señora Irene Montero. O sea, los hombres y las mujeres no dependen si tienen el pecho más grande o más pequeño, como dice ella. O sea, si yo ahora me pongo unos tetones así, ¿sería una mujer? No, absoluto. Pero absoluto. Aunque hay una cosa interesante que... Lo que ha dicho la señora Montero, tú lo denominas pensamiento. Porque vamos, que ha dicho una colección de incoherencias que no tiene nada que ver, que no sabe ni dónde tiene la mano derecha y es que da vergüenza ajena. Llamar a ese pensamiento... Bueno. Por favor, toda la gente que haya hecho el bachillerato y que esté votando a esta señora, por favor, piénséselo. O sea, piénséselo, no le vote más. Cuando venga otra de su partido que se haya leído el libro de... O haya visto a Brete Sésamo, lo que es macho, hembra... Pues es que esto es increíble. O sea, es meter la política en la ciencia y es lo que me faltaba por ver. Esto se parece, digamos, a cuando le juzgaron a Galileo cuando decía que la tierra giraba alrededor del sol. Por cierto, no le mató a la iglesia. No pierdan ustedes de vista que esta señora es la jefa de la gente, de los verificadores, los de Neutral y los de Maldita, los que nos están diciendo, a mí, a mí en mi canal de YouTube, el aullido, por cierto, a mí me están diciendo en mi canal si lo que yo digo es verdad o no es verdad científicamente. Y mire lo que dice esta merluza, porque es que eso es de membrillo para arriba. Esta es la que me dice a mí lo que yo tengo que decir en mi canal. Es impresionante. Por favor, los que le votaban, piénséselo.